Muy buenas gentes, en plural a todos, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching Saludos a todos mis patronos, a la gente de Patreon, porque este vídeo es a pedido de uno de mis patronos Si no sabes lo que es Patreon, Patreon, ahí te dejo un pequeño vídeo Pero bueno, luego también este vídeo lo voy a compartir abiertamente en mi canal de Youtube Le he puesto como título a lo que vamos a tratar hoy Ansiedad al nadar en aguas abiertas Ansiedad al hacer deporte, al enfrentarse a algo Y lo vamos a dividir, aunque no se puede dividir, lo vamos a dividir en dos partes Una física, lo que pasa en el cuerpo Y una mental o psicológica Están unidas 100% Es mucho más frecuente de lo que se cree y le pasa a todo el mundo Pero voy a tratar de diferenciarlas para que puedas trabajarlas de un lado y del otro Pero que lo sepas, cuerpo y mente están unidos, es lo mismo Como dije, este vídeo me lo pidió uno de mis patronos, que tiene dentro de poco un Ironman Y me dice que se agobia al nadar en el mar, en aguas abiertas Que le falta el aire, escucha esto, porque lo dice muchísima gente Me falta el aire al nadar en aguas abiertas Voy nadando crawl y me canso y tengo que nadar brasa, pecho, para poder respirar y luego seguir nadando Y aquí está la clave, que también me dijo Es algo que en piscina no me pasa Que en la piscina no sucede En una zona controlada, que conoces, que sabes que hay bordes Que el agua es transparente y se ve en el fondo No te sucede Entonces esto es una gran pista de lo que es la ansiedad Voy a empezar primero con lo fácil Que es enfocarlo por el lado físico Cosas que haces y que tienes que dejar de hacer Que suele suceder cuando empieza una carrera, una competición, un triatlón Cualquier carrera se empieza a un ritmo más alto de lo que se debería Se empieza a un ritmo superior del que puedes mantener Te falta el aire, te pasas de niveles de intensidad, de pulsaciones Pasa que corriendo, tú bajas el ritmo, respiras y bueno lo vas regulando En la natación es más complicado porque no puedes hiperventilar Porque tu cabeza está debajo del agua Recuperar el aire cuesta más El medio en el que estamos, el medio acuático no es nuestro medio natural Cosa que inconscientemente nos estresa más Y por eso aparecen las crisis de ansiedad Pero volvemos a lo físico Empieza la carrera Hay tres cosas fundamentales para controlar La tranquilidad o el no nado violento Tú si te fijas en cualquier triatlón cuando empieza La gente se mata Es algo violento Tú lo ves desde afuera y son golpes Nadie va pensando en la natación en sí Es mover los brazos a lo loco y tirar para adelante Un exceso de patada, el pataleo, las piernas van a lo bestia Como si estuviésemos haciendo un sprint de 25 metros en piscina Es una intensidad que no vamos a poder mantener Sobre todo la patada Entonces consejo número uno desde el lado físico Cosas que haces con el cuerpo No patees No patees Más si vas con neopreno Con el traje de neopren No muevas las piernas Junta las piernas Quédate alargado en posición hidrodinámica Y concéntrate en los brazos Si eres buen nadador Si tienes experiencia Si esto no te pasa Nada como siempre Pero si alguna vez sientes esto Que te falta el aire O que te agobias un poquito Prueba esto Casi no mover las piernas Punto número dos Concéntrate en la respiración Siente que tienes aire No vayas a lo loco Moviendo los brazos a lo loco Tranquilo Cuando saques la cabeza para respirar Buena bocanada de aire Sé consciente de que no te estás ahogando Que no te está faltando el aire Punto número tres No saques la cabeza para ver la boya No hace falta Tú has empezado la natación Estás cerca de la playa De la orilla Del borde Donde sea Y la boya todavía está lejos Tú vas a ir viendo Debajo del agua Mientras estás nadando Que tiene gente aquí Que tiene gente aquí Que tiene gente Haciéndote espuma adelante Que va bataleando Y en diagonal a un lado En diagonal al otro Que viene gente detrás Tocándote los pies Tú no tienes que parar Ni levantar la cabeza A mirar la boya Porque cuando levantes El que viene nadando por un lado O por el otro Te puede dar un golpe Te puede quitar las gafas Tú sigue controlando tu respiración Tus brazadas Tranquilas No nado violento Y ve para adelante Y terminando con lo que es El plano físico Una vez que pases la primera boya O cuando eso se abra un poco de gente Cuando ves que está más o menos Controlada la situación Empieza a nadar Como tú quieras Como lo tenías Planificado de antes Moviendo más las piernas Acelerando un poquito más El objetivo que tú tenías Pero pasa el primer momento De crisis Con tranquilidad Con estas estrategias físicas Que puedes hacer Y nos vamos Al tema Mental Bueno Tema de la ansiedad Aparece por varios motivos Pero generalmente es Por poner Nuestra mente Consciente o inconsciente En cosas que no Podemos controlar Esta es La clave Para todo el mundo Tienes que centrarte En cosas que tú Puedes controlar La ansiedad aparece Cuando empiezas a enfocarte Previamente Desde antes Uy A ver si mañana En el triatlón llueve O si hay muchas olas O si el agua está muy fría O si el agua está muy caliente Y prohíben el traje de neopreno O si hay medusas Te estás maquinando Y también influye en esto La rumiación Que es tu diálogo interno Que generalmente Es negativo Uy Es que yo sin neopreno Nado muy mal Es que la natación No es mi fuerte Entonces Ojo A la rumiación Ahora vamos a ver Algunas cositas Y a maquinarte Estar pensando Anticipándote Por cosas que podrían pasar Que seguramente No sucedan Y ya te están creando Una base De ansiedad En el día de la prueba Estar pensando en Si el del lado Me patea Y si Viene una ola Y trago agua Y me pongo a toser Y si aparece una medusa Y si aparece un tiburón Alguno lo habrá pensado Alguna vez Son todos Y si tal cosa Y si esto Y si lo otro Y que son cosas Que te están quitando La tensión La concentración De donde debería Y te está yendo De lo que tú puedes controlar A lo que no puedes controlar Y ahí empieza a aparecer La ansiedad Respiración entrecortada No tomas bien el aire Las pulsaciones suben Por consiguiente Vas a necesitar más aire Y hay muchos factores Que se van alterando Como la tensión Que se te va poniendo El cuerpo tenso Y vas nadando Cada vez peor Cada vez con más Ansiedad Otro gran punto Disparador De la ansiedad Es No tener muy en claro Tu objetivo Competitivo O participativo Por ejemplo Saber a lo que vas Si estás en la playa Va a empezar la natación Y tú tienes que saber ¿Vengo a qué? A ganar el triatlón ¿Me he preparado para eso? ¿Vengo a hacer Una grandísima natación? A ser mi mejor marca Vengo a pasar el agua Solamente nadar cómodo Y salir Tienes que tener claro Tu objetivo Y si lo tienes Previamente Por escrito Por escrito Escribirlo Tenerlo en un papel Y poder verlo Mucho mejor Bueno y he cogido Un rotulador Y voy a pasar a la pizarra Te voy a hacer un gráfico Que te va a ayudar mucho Para orientar Donde tiene que estar tu mente Bueno espero que se vea Un círculo grande Y puse Concentración Concentración ¿Qué es esto? Día del evento Y tú sabes Que es domingo A la mañana Que vas a desayunar Que es el día del triatlón Que tienes que llevar Tu bicicleta a boxes Pero tú estás concentrado En el global La concentración Abarca Todo el evento Si te viene un pensamiento negativo Lo dejas pasar Si viene un pensamiento positivo Dices mira que guay Hoy voy a hacer esto Y dentro de la concentración Hay otro círculo Voy a cambiar de color Dentro de la concentración Atención A medida que nos metemos Hacia adentro en el círculo A nivel cognitivo Mental Se requiere más energía Más esfuerzo Por ejemplo Atención Estás en la mañana En la playa Va a empezar el triatlón Y tú estás Atento Atento Concentrado En general Tú sabes que está tu bici en boxes Lo que vas a hacer después Pero en ese momento Achicas un poquito Y tú vas a estar Atento Al momento de la natación Tengo el miopreno bien puesto Tengo mis gafas bien puestas Miras el mar Ves a los rivales Estás atento A ese momento Y ahora vamos a un punto Todavía más adentro Y esto puede ser La clave Y ahí lo tenemos Te lo puse en rojo Mira te lo voy a acercar Para que se vea bien Ahí lo tienes Te lo he puesto en rojo Foco Foco El foco es fundamental Pero como te dije Te vas hacia adentro Y eso requiere Toda tu energía mental Enfocada A chicas En algo Y esto tiene que ser Algo Positivo Por ejemplo Lo que hablamos al principio Cuando empiece la natación Tu foco está En que tus piernas Están relajadas Tu foco está En que no estás Nadando violento Que estás haciendo Buenas brazadas Tu foco está En que estás respirando bien Y tienes aire Vas tranquilo Tu foco está En el codo alto De la natación Codo alto Te dejo el vídeo ahí también Codo alto Que es lo más importante Para nadar Tú estás Concentrado En cosas Que tú puedes controlar Tus piernas Tu respiración Tu brazada Y eso no va a durar mucho Tampoco es bueno hacer foco Durante mucho tiempo Porque cansa mucho Es mucha concentración A nivel cognitivo Está tu cerebro Trabajando mucho En un área Vas cambiando Las piernas La respiración Los brazos Voy bien Afirmación positiva Que eso también es muy importante Que voy a hacer otro vídeo Más adelante Porque si no Esto me va a quedar eterno Te concentras En cosas Que puedes controlar Bien Sigue la natación Sigues avanzando Pasa ese primer momento De descontrol Tú lo has pasado bien Porque has usado Las estrategias físicas Y mentales Y te puedes relajar Puedes salir de zona foco Que cansa mucho Y te vas a zona Atención Se abrió un poquito Eso de gente Y ya puedes estar atento En general ¿Dónde está la boya? ¿Dónde están los rivales? Si se están alejando Para quitar un poquito Digamos de Estrés mental De esa concentración De ese estado cognitivo 100% en algo En algo un poquito más global Y también aquí puedes empezar A distraer tu mente Con cosas positivas Con objetivos Dentro de objetivos Digamos que tu objetivo Tú sabías que es terminar El Ironman El triatlón Bien Cruzar meta En tal tiempo Ya está Tú ya lo tienes Pero El objetivo de la natación Era salir del agua Decentemente Vale Vamos a meter Un objetivo Dentro del objetivo Tú pones atención Hasta llegar A la primera boya Y hacer el giro En la primera boya Corte el objetivo Hazlo más pequeño Hazlo más realizable Eso te va a ir dando confianza Y te va a mantener Atento A cosas que puedes controlar Generalmente Al pasar La primera boya Se suele abrir más también Y tú puedes Subir otro nivel No hace falta estar aquí Esto no es como Un tiro al blanco Una diana Que hay que ir ahí Tú te tienes que venir Al estado de concentración Donde el cuerpo Va a estar más relajado Tú vas concentrado En la natación En las piernas En el codo alto Pero ya puedes ir pensando La transición que vas a hacer No pienses en detalle No te vayas En un foco a la transición Desde la natación De que bueno cuando me suba la bici Que buena bici voy a hacer hoy Estás concentrado Estás haciendo lo que tienes que hacer Pero te estás metiendo Pensamientos positivos Que te van dando confianza Ahora No te pierdas aquí Vuelve un momentito a la tensión O vuelve a foco Y mira la boya Que está más lejos Pum Foco La veo Ahí está Tengo que nadar En esta dirección Y ya te relajas Y vuelves Es bueno mantenerte aquí En estos estados De concentración Atención Foco Subir y bajar Pero siempre en cosas Que puedes controlar Cosas que están a tu alcance Que son de tu dominio Porque si te quedas pensando En la nada Te distraes Pierdes la concentración Hay un estado Que se llama Estado de vigilancia Que son Que pueden empezar A aparecer los Y si Pasa tal cosa Y si me pasa Como la vez anterior Que me faltó el aire Y me tuve que poner a nadar pecho Y si Me dan una patada Y Vale Son los Y si Que generalmente Muchas veces vienen Por cosas que pasaron antes Y ese estado de vigilancia Muchas veces predispone A que aparezca la ansiedad Empiezas a respirar mal Entrecortado No eres consciente De la respiración Entra menos aire Suben las pulsaciones Pierdes la concentración Empiezas a nadar mal Y todo eso dispara Este estado de ansiedad Entonces Te mantienes aquí Subiendo y bajando Como tú quieras Pero siempre Con los pensamientos De las cosas Que puedes controlar Y en un plano positivo Bueno Vamos a ir cerrando Porque este tema Realmente me apasiona Y me estoy extendiendo Mi querido compatriota Hernán Que me pidió este vídeo Y espero que le sirva A todo el mundo No solo aplicado a la natación Lo puedes aplicar Al deporte que tú hagas Si te pones nervioso Previamente a una competición Hay muchas técnicas Y para mí La mejor es El entrenamiento Imaginativo Antes llamado Visualización Pasa que visualización Se limita a la vista Visualización Y entrenamiento Imaginativo Y le pones vista Oído Olfato Tacto Sensaciones Incluyes Todos los sentidos Cuantos más Mejor Y esto lo puedes hacer Meses previos Semanas previas Día previo Y hasta la misma mañana En la playa Si tienes tiempo Antes de empezar A hacer pequeñas visualizaciones El tema de El entrenamiento Imaginativo Es para ponerte En distintos escenarios Posibles Positivos y negativos ¿Por qué? Porque si te pasa algo negativo Que a veces pasa Como que te den una patada O que haya medusas O olas En la natación Si tú Lo entrenas Mentalmente Antes Eso no te toma por sorpresa Y es fundamental Ir a una competición Y que nada te sorprenda Porque te puede sacar De tu estado de concentración Atención o foco Y te mete En la ansiedad Entonces El entrenamiento imaginativo Imagínate Situaciones Circunstancias Y Luego de ver Todos los escenarios posibles Céntrate En el que tú quieres Céntrate En que vas a tener Una buena natación Acorde A tu objetivo Céntrate Y visualiza eso De la mejor forma posible La temperatura del agua El olor a sal El ruido El plaf 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 De otra gente nadando Visualiza La boya El agua Está turbia Se ve No se ve Es transparente El sabor a la sal En la boca Ponle todos Los sentidos posibles Cuando vas corriendo Al principio La arena En los pies Cuando te entra Agua fresquita Por aquí Que haces Al principio Esas cosas pasan Visualízalo Pero todo Desde un punto de vista Positivo Y a lo que tú Quieres conseguir ¿Por qué? Hay algo que es Fascinante Fascinante Que es que Cuando tú visualizas El ejercicio El entrenamiento Lo que estás haciendo Activa las mismas Zonas cerebrales Que si lo estuvieses Haciendo De verdad Pasa que no está La acción motora De hacerlo Pero mentalmente Se activa la misma zona Y eso deja Rasgos neuronales Que el día de la carrera Que tú lo vayas a hacer Para tu cerebro Es más fácil Reconocerlo Y es más fácil Llevarlo a la práctica Porque ya lo hizo antes Ya está la conexión neuronal Los rasgos neuronales Ya están creados Esto es fascinante Parece magia Pero es real Y no se usa Entonces vamos a empezar A aplicarlo Otro punto fundamental También Que lo voy a ampliar Muchísimo En otros vídeos Pero es la respiración Sobre todo Antes de empezar Esos nervios Que hay Precompetitivos Donde está todo el mundo El tumulto En la playa Para salir Esos minutos previos Que hay Es importante La respiración Una respiración Diafragmática Inflando un poquito Abdomen Barriga No tienes que hacer Una respiración acelerada No tiene que ser Súper profunda Simplemente Respirar Para así Bajar niveles de tensión Tener bien el oxígeno Y para terminar Me despido Con dos frases Una es Un consejo No pierdas de vista Lo que te apasiona ¿Por qué estás ahí? Te obligaron Te regalaron la inscripción Y no te quedó otra que ir O como casi todo el mundo Te gastaste un buen dinero En apuntarte Para hacer eso Porque te gusta Recuerda eso Cuando estés ahí Piensa Estoy aquí Porque yo quiero estar Estoy haciendo Lo que quiero hacer Estoy disfrutando De esto Si no te sale Pensar en lo que te apasiona Visualízate Cruzando la meta De ese triatlón De esa carrera De ese evento Visualiza El objetivo final Lo que fuiste a buscar Visualízate Abrazando a tu hijo Tu hijo Un familiar Un ser querido O quien quieras Pero visualízate En meta En ese momento Sentimental Emocional Y transformarlo En motivación En algo positivo No pierdas la vista De lo que tú puedes controlar Y una frase número 2 Que me encanta Me encanta Me fascina De uno de los mejores deportistas De la historia Del mundo mundial Michael Jordan Que dijo Tienes que esperar Cosas de ti mismo Para poder hacerlas Esto es Creer que puedes Creer Que tú puedes Hacer eso Créetela Desde antes Desde la semana De antes Desde el día De antes En el mismo momento Tienes que creértelo Tu cuerpo Va a hacer Lo que tú creas Que puedes hacer Bueno gente Espero les haya gustado Espero les haya servido Sobre todo Y seguimos atentos Porque Seguimos entrenando Porque seguimos Progresando Y Hasta luego Lo que Lo que Bien